Sigue el mundo moviéndose con unas estrategias que a mí me preocupan un montón. Tenemos el caso de Polonia. Polonia gana las elecciones el que estaba de presidente, sin embargo hace una coalición propiciada desde la Unión Europea para que esté gobernando trus, o tras, o como le llamen, tris tras trus. Que fue presidente de la Comisión o de uno de los órganos de la Unión Europea. Y ahora él salta hablando de la gran amenaza que es para Europa, Rusia. De hecho, en la entrevista que hizo este periodista americano, le pregunta a Putin ¿Usted entre sus planes está invadir Polonia? Y él respondió La única manera en que yo me moviera a invadir Polonia es si Polonia me ataca a mí. No me interesa. No me interesa, dijo. Está, por un lado está Rusia diciendo A mí, Polonia no me interesa. Es decir, Ucrania sí, porque es el corazón de mi tierra. Y Finlandia está también hablando de que tienen el peligro de que van a ser la segunda Ucrania. Que estén tranquilos, que no va a ser así. Que no hay ese problema. Claro, esto todo es una especie de propaganda para reafirmar la OTAN. Que sea indispensable la OTAN y que puedan estar completamente atados a la OTAN y que aporten y aporten. Y encima con el insistente plan de quebrantar a Rusia, dejarla pues eso, sin fuerzas. Y resulta que en esa entrevista nos sale Putin diciendo Que mientras Europa está decayendo Y el PIB de todas las naciones europeas está cayendo Están realmente en un conflicto grave económico Rusia ya ha sobrepasado a todos los países de la Comunidad Económica Europea. Es decir, que su PIB ha superado al de Alemania. Y claro, ¿por qué? Primero porque al bloquearle con respecto al mercado internacional El uso del dólar, muy bien, pues ya no depende del dólar. Ha bajado de depender el 60% de sus exportaciones e importaciones en dólares Que es la fuerza de los Estados Unidos en el mundo entero. Conseguir que todos los movimientos, imagínate, se hagan en dólares. Y desde que nos han querido arruinar económicamente Pues hemos bajado la dependencia del dólar a un 13% del 60% al 13%. Y resulta que el yuan chino del 11% al 30 y tantos Y el rublo al 30 y tantos. Y entonces, ¿qué significa? Que están manejándose fortunas inmensas. Claro, ¿quién para Rusia de ser el gran productor de gas y de petróleo y de oro y de platino Y de muchas otras riquezas inmensas, ¿no? Bueno, pues un país que se ha hecho tan fuerte Porque a pesar de ser una dictadura, en cierta manera Como lo son muchos Vamos a hablar Sin embargo El nivel social de vida de los rusos Ha ido creciendo y creciendo Y no se habla de los pobres en Rusia ya Como en el tiempo de Stalin o de Lenin No, 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 no se habla de eso Y entonces Lo que está sucediendo Es que Rusia se está Cerrando A ser patria, patria Por encima de todo Entonces, si Trump se atreve a decir Primero, first America Pues Rusia está diciendo first Russia O sea, esto está claro Sigue ánimo de defender a Putin Porque, bueno, vamos a entender Que es un hombre que sale de la KGB Y que, por tanto, tiene unas raíces profundas Muy dictatoriales Pero Las explicaciones que he dado En la entrevista son interesantes Muy interesantes Las estuve escuchando Y porque me ha confirmado Lo que ya hemos hablado Primero Que no es Rusia el culpable Único De esta guerra No, no, no Y de hecho Es el menos culpable Porque todo viene De cuando Se da un golpe de estado En el 2014 En Ucrania Un golpe de estado Literalmente Y lo favorece La Comunidad Económica Europea Y sobre todo Estados Unidos Prometiendo A Ucrania Para que entre la OTAN Porque el plan El plan de expandir Expandir la OTAN Hasta las fronteras Con Rusia Es una tradición A un pacto Que se hizo Entre el pacto de Varsovia Y el pacto Y la OTAN De respetar Las fronteras Y no Y no hacer una Vamos Pues una extensión Dominante ¿No? Y lo firmó la OTAN Y lo firmó Estados Unidos Pero no cumplen Ni de casualidad Estados Unidos Se pasa todo Por Por Debajo la bandera Y Entonces Hubo un golpe de estado Y inmediatamente Encima El nuevo gobierno Se dedica A A Perseguir A A A los rusófilos Vamos a decirlo así Independentistas Del Don Paz Y Y bueno Que hace Rusia Ante ese golpe de estado Se afirma En el mar En el mar negro Y toma Como sabemos La La península De Crimea De Crimea Y no Y no Y nadie se mueve Y nadie se mueve Es decir Ni la OTAN Ni Europa Ni nadie Se quejan Y se mueven ¿Por qué? Porque claro Estaba todavía Fortaleciéndose El plan Contra Rusia Pero Al Al Atacar A A A A A A Ciudadanos Del Don Paz Todos rusos Es que además En Rusia En Ucrania se hablaba Más ruso En todo el país Que Que ucraniano O sea Si es que Se ha demostrado Que Ucrania Como patria No existe En realidad Ha sido siempre Rusia Y Solamente En esa perestroica Que Que Desgraciadamente Ante La situación Crítica Económica Que tenía La Unión República Socialista Soviética Pues El de la mancha En la cabeza Como se llama Gorbachev Abrió Abrió las puertas Y casi Pretendiendo Pretendiendo Pues Acercarse Al mundo occidental Y Darle Y Pretendiendo Una democratización De la URSS ¿No? Y lo que sucedió Es que claro Pues Todos los Países Se independizaron Y fueron Legitimados Como Independizados Con condiciones Ucrania tuvo que renunciar A las armas nucleares Etcétera Pero Conclusión Resulta Que Que En esas Masacres Que Hacía Ucrania Contra los Del Donbass Pues resulta Que Rusia Llegó a un punto En que Acudió En ayuda De los rusos De Bielorrusia Bielorrusia Por algo se llama así ¿No? Bielorrusia Bielorrusia Es otro país Bueno Del Donbass Pero Bielorrusia También tiene una Fija de tú Como se llama Bueno Del Donbass Que Entonces Las Después De ese golpe De estado Hay elecciones Y gana Zelensky Y gana Legítimamente Claro Con el apoyo Mediático Económico De los estados unidos Unas Vamos Una manera Que el mismo Putin Delicadamente Ni se Ni se Pringó Porque no 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 dejó Bien claro Quienes están Detrás De De todos Estos Estas maniobras Y quien está detrás De Biden Es que Biden Realmente maneja Estados Unidos O quien está detrás No se Pringó Pero claro Dejó Dicho Las élites Esa palabra Yo ya sé El nuevo orden mundial Son precisamente Los Illuminati Los banqueros internacionales La masonería Mundial Y Y entonces Esos son los que están gobernando En realidad Y los que están planificando Todos estos conflictos Para poder Quebrantar el mundo El problema está En que Rusia No ha querido Ponerse Bajo las faldas De la OTAN O del nuevo orden mundial Sin embargo Él preguntó Si podría entrar En la OTAN Tú fíjate Eso lo recuerda Y Y el presidente Bush Le dijo ¿Por qué no? Pero luego Fue que no Pidió permiso Y le dijeron ¿Me estás loco? No, no nos interesa Lo que nos interesa Es quebrantar a Rusia Para que podamos Tener la hegemonía Que es siempre Las siete hermanas Hay que analizar Hay que analizar Esas siete hermanas Petroleras Desde la Más La época De La guerra Con los chinos Y los japoneses El conflicto Del Opio Que han querido Gobernar El petróleo En el mundo Y lo gobiernan Aunque Tengan chorros Gigantescos De petróleo Los árabes En realidad Todas las exclusivas Y todos los manejos Los hacen ellos Y las refinerías Etcétera En cualquier caso No dijo ¿Cuál es la causa? Eh Que es Que las élites No Tenía que haber dicho La causa Es Es la competencia Energética De la La tremenda potencia Que está Siendo Que ha sido Rusia Con un gas Muy barato Y un petróleo Muy barato Lo cual no interesa A los Imperios Energéticos Que quieren Nada de barato Cuanto más caro Mejor Para ello Pues no tienen más Que organizar una guerra Como la de Irak Dos veces Para que subiera el petróleo Y pum Vaya Entonces Beneficios Inmensos ¿No? Esto todo es El mamón Y recordemos Que Bush La familia Bush Es uno de los Propietarios De la Texaco ¿No? De la compañía Petrolífera De Texas Lo que en las películas Antiguas Sacaban Es una de las siete Hermanas Cuatro americanas Y tres Y tres inglesas Y que han sido Dos presidentes De Estados Unidos Que han propiciado Guerras Y es lo mismo Que ahora ¿No? Es tremendo Cuando está gobernando El partido demócrata Siempre se manifiestan Guerras Por todo el mundo Y nunca está Estados Unidos Involucrado Bueno En Irak Estuvo Pero De alguna forma Está en segundo plano Mientras otros Se matan Ellos sacan El negocio Propician Las guerras Yo digo El gran problema Que ha habido Con Biden Es que no le dieron El premio Nobel Y está Esforzándose En conseguirlo Con todas las guerras Que está propiciando Por ahí en medio Esa ironía Sí Porque parece ser Que el que hace guerra Pero luego hace la paz Bueno Pues el premio Nobel Por haber hecho la paz No castigo Por haber hecho Una guerra Injusta Y abusiva Entonces Bueno El tema ese Es que Para mí Sin ánimo Disculpar a Rusia Vamos Ucrania Tiene De hecho No hace más Que destituir A sus gobernantes El presidente ucraniano Por corruptos Generales Cada poco O sea Que es que Que pasa Pues que era el país Más corrupto De Europa Y como va a entrar En la comunidad Económica europea Con un sistema corrupto De vamos De los pies a la cabeza ¿No? Y entonces Pues Ya están casi diciendo Que sí Que va a entrar ¿Por qué? Pues por estrategia No porque No porque sea Idóneo Para la comunidad Económica europea De hecho Le vetarán Enseguida Y la cúpula Que hay ahora Algunos países Que se está quedando Muy al descubierto La falsedad De la unión europea En ese aspecto De como Bueno Yo estaba hablando Del presidente de Polonia Que ha sido enviado Desde Desde Esa sede De poder Que hay en Bruselas A Arreglarles el asunto Porque ¿Qué estaba ocurriendo Con Polonia? Que se estaba Convirtiendo En una segunda Hungría No, no Allí la gente Dice No, no Oiga, perdone A mí no me utilice Como Instrumento Para sus fines Extra O Sobre Sobre Europeos Nosotros somos Polacos Primero Polonia Buscamos los intereses De nuestro país Y después Bien Los de Europa ¿Por qué? Pero Yo creo que Les está empezando A salir mal Por muchos Por muchos Costados Pues no